Bueno clase, me voy a ir a terminar mi casa en Minecraft, tienen hora libre Muchachos aprovechemos que se fue el profe y jugamos a Tutti Frutti, dale Dale, dale, juguemos Y si mejor jugamos al 1 La letra, dale, arranca, ya, basta V corta A la mierda, que veloz Basta para mi, basta para todos Eh, dale, seguís escribiendo, eh, dale Mentira, ¿qué decís, chabón? Bueno, vamos, famosos Beatles Ah, pero eso es una banda y encima va con B larga ¿Pero qué decís, chabón, si en Rusia se escribe con B corta? Bueno, yo puse a Paki Chucky Yu ¿Y ese quién es? Es un escritor del año 1559 Ah, estás un chanta, amigo Te lo juro, chabón, si querés me podés googlearlo Animales, vaca Vaca, vaca Ahora todos me copian Colores, vidrio Arre, que ese color no existe Ah, en serio, chabón, me van a discutir todo ¿Y qué color tiene el vidrio? ¡La concha de tu madre!